Sin besocitos bailaremos al compás En tu perdito esta noche en Cuba Sin besocitos bailaremos al compás En tu perdito esta noche, esta noche Ahora sí está conectada la bella Andrea Como les seguía diciendo, hoy tenemos un programa especial Por el cambio de horario de nuestra invitada Hoy arrancamos a las 4 de la tarde Pero ya sabes que estamos todos los sábados a las 10 de la noche Sí, perfecto, ya está conectadísima ella Tenemos una invitada muy especial A quien tuve el gusto de conocer en Tailandia en el 2017 Vamos a invitarla Pero antes quiero agradecer a los que hacen posible Que estemos todos los sábados en vivo En mi Instagram, arroba Kaira Flores Oficial Y la grabación de este video automáticamente Lo van a poder ver en mi canal de YouTube Agradezco a la Clínica Continental con el Dr. Ubilder Pérez Es May Valeden con la Dra. Karina Román Cirugía Plástica Lima Y es la abogada especialista en cambio de nombre y género Silvana Rosales Así que yo voy a invitar a nuestra bella Andrea Para poder empezar las preguntas que nos han dejado en Instagram Nuestros seguidores Hola Andrea Hola ¿Me escuchas muy bien? Sí, lo escucho, pero ¿me ves? Sí, yo te veo Yo no me veo, yo no veo Ya, lo que podemos hacer Sé, ¿no? Si se han dado cuenta A Valeria Un saludo guapa A mi personalidad A ver, vamos a probar nuevamente a Andrea Es que a veces cuando no hay mucha conexión Siempre se ve oscuro la otra persona Pero automáticamente nosotros sí podemos verlo Pero cuando está en nuestro móvil A veces no se llega a recepcionar bien la señal Les comento que yo conocí a Andrea pues En el concurso Miss International Queen en el 2017 Cuando representé al Perú Y ella representaba a Venezuela Y a raíz de eso pues Tuve la oportunidad de conocer a todas las chicas Que han estado en ese concurso A la que quedó primera finalista A Brasil A ver Ahora sí le enviamos A la que ganó en ese año A Tailandia Ahora, Andrea Yo te veo perfecto Yo no veo pero sí te puedo ver Es que así suele pasar a veces Me ha pasado en una entrevista te comento Pero los seguidores para que estés más tranquila A ver, quiero consultar ¿Cómo se ve y cómo se escucha Andrea? ¿Cómo va a quedar grabado? Ok A ver, si alguien nos puede responder ¿Se ve bien Andrea? Para que estés más cómodo Yo veo Yo veo la pantalla negra No, pero sí te escucho Exacto Sí las veo, dice ¿Ves? Sí te ves Sí te ves Bueno Suele pasar Pero como tú Estás acostumbrada A las cámaras amor Yo creo que igual Igual la entrevista queda grabada Primero yo quiero darte la bienvenida A mi espacio Es un programa Andrea Que conocemos un poquito más De nuestros invitados En esta oportunidad Tuve el agrado de invitarte Gracias por la aceptación Gracias A Calzón Quitado Es un programa para conocer Y para hablar de temas De un poquito que la sociedad a veces No suele compartir Pero también para conocer A nuestros invitados Así que Bienvenidos a Calzón Quitado Estoy con Andrea Coyaz Ella es modelo Ahora es una fotógrafa Me encanta la faceta que estás teniendo guapa Y por supuesto Segunda finaliza El Miss International Queen 2016 Andrea Tu saludo por el público Por favor Hola amigos Las personas que me estén viendo Desde Perú Les envío Un Saludo Desde acá El motivo es De la diferencia de horario Y porque es tan temprano Allá Es porque acá Ya son las 11 de la noche Casi de 11 y media Aproximadamente Entonces Quizá hay personas Que no están Como que no entienden Porque Tú estás transmitiendo en vivo Pero bueno Les estoy explicando Es por eso Porque la diferencia de horas Son de 5 horas Y entonces A mí sí me hace un poco complicado Estar a las 3 de la mañana Despierta Entonces Bueno Pero igual A la luz de la tarde Irea Para que más o menos sepan Nuestros invitados Nuestros seguidores Tú estás exactamente En España ¿Verdad? Sí Estoy en España En España Y la pregunta viene Y empezamos así Para calentarnos Dice ¿Extrañas Venezuela? Sí Muchísimo ¿No te imaginas cuánto? Sí Extraño muchísimo Lo que Lo que es El hábito familiar Extraño La comida no tanto Porque acá en España Se consigue mucho Hasta yo cocino Mis platos Venezolanos Y también se consiguen Restaurantes de comida Venezolana Y creo que la comida No tanto Pero sí Extraño mucho Lo que es el calor familiar Extraño mucho Mis amistades Aunque también Es lo mismo Porque están fuera De Venezuela Casi todos Igual mi familia Mi familia está regada Por el mundo Entonces creo que Debido a la situación De la crisis Que está viviendo Mi país Es noto Que las personas Salgan Para una mejor calidad De vida Exacto Andrea Si es Si es para Sobresalir Y sobre todo Crecer Y tratar De De pasar Esa bacha Tan tan mala Que ha pasado Tu país Pero ahora Está pasando El mundo Con la pandemia Es pues Merecedor Que personas Arriesguen Apostar por nuevos horizontes ¿Verdad? Sí Sí Creo que Todos los Venezolanos Todos los Todos los Venezolanos Ahora Sabemos Lo que se siente Es salir Fuera De allí De Venezuela Y lo que se siente Es estar Fuera de Venezuela También Porque no es fácil Estar en otro país Donde tú tienes Estás Como que Tratando de adaptarte A una cultura Totalmente diferente ¿Sabes? Y no solamente hasta acá Creo que también En Perú Hay muchas personas Venezolanas Estamos regados Por todo el mundo Y creo que solamente Nosotros sabemos Lo que se siente Y lo que se puede vivir Dentro y fuera También del país Para cerrar Ese tema Te comento algo Sobre todo El empezar De cero ¿No? Imagínate Mucha gente Que ha tenido En Venezuela No sé Un negocio Casa Familia ¿No? Viviendo feliz De alguna y otra forma Pero ir a un país Inmigrar Y empezar De cero O sea Hay que tener Un coraje No hay que ser Claro Lo difícil Que es para una persona Venezolana O sea Ya sea Individual o En familias Que dejan Que dejan Todo En Venezuela Venden Sus propiedades Venden Sus casas Sus carros Para empezar Desde cero En un país Donde tú No sabes Cómo te va a tratar El país A donde tú vayas Tú no sabes Las costumbres No sabes Las Digamos Que Las educaciones Que tengan Aquí En cuanto al racismo De Por ser venezolano Mira No sabes Cómo te van a tratar Gracias a Dios Aquí en España Ha habido mucho apoyo Con las personas Venezolanas Y creo que En Latinoamérica Tengo entendido Que Perú También es un país Que coge mucho A las personas Venezolanas Por experiencia En realidad La gran mayoría De personas Que han migrado Con excepción Que en realidad Ha sido muy lamentable Que hace un par de meses Pues se escuchaba Mucha Mucha Delincuencia Pero tampoco La gente puede Estimatizar A grupos Que realmente Se llegan a eso Con mucha gente Que en realidad Ha venido con ganas De sobresalir Y con esas ganas Pues de crecer Mucha gente joven Que yo tengo Amigos venezolanos Es más Yo tengo mi novio Que es venezolano ¿Entiendes? Y es gente Que no solamente Piensa en crecer Sino que Al migrar a otro país Lastimosamente Pues te quedas Con esa esperanza De poder crecer Y como dices Si eres perseverante Y tenaz Lo van a lograr Y si no Pues cada persona Ya ve su rumbo ¿No? Y hablamos ya De que dejamos El lego por un lado Y aprendemos A ser humildes O sea Aprendemos a ser humildes Crecer y adaptarnos Es lo que nos toca Perfecto Tu segunda pregunta Amor Justo lo hace Un mistólogo Pero bueno Te dice ¿Crees que merecías La corona De la corona Del Queen Ese año? A ver Yo creo Que eso Que eso Es una pregunta Bastante Digamos Que compleja Porque Tú Que Bueno Estuvimos ahí Juntas Sentimos Creo que Las mismas emociones Las mismas lágrimas Los mismos dolores Los dolores De pie Hermana Creo 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 Que A ver Yo estoy muy contenta Por recibir O sea Estuve muy contenta Por recibir El premio El lugar Que me dieron Creo Que Que Todo valió la pena Todo un esfuerzo Y si De alguna u otra forma El jurado Me Me seleccionó Para quedar Como Finalista Creo que Me merece Puesto Por tanto Sacrificio Por tantas Horas De sueño Por pasar Tanta hambre ¿Sabes? Por todo el sacrificio Que hicimos Todas En general Pero bueno El jurado Decidió Que yo merecía El segundo lugar Ok Yo lo respeto Pero creo Que yo Nunca Me vi Como Ni siquiera En el top 3 O sea Yo nunca Me imaginé Que iba a quedar En el top 3 Entonces Creo que Para mí Fui muy Que estabas Muy sorprendida Sí Claro Porque Yo La verdad O sea Ahí estábamos Tú que estabas También Estábamos Todas Ahí se notaba El favoritismo Ahí se notaba El que Eran las que Iban a entrar ¿Sabes? O sea En el En el En el Detrás del Estario Tú notabas Sabes Que habían Ciertas energías Que tú decías No mira Aquí nosotras Estamos de relleno ¿Sabes? Aquí las latinas La única La única latina Que yo podía ver allí Era Natalia Brasil Brasil El primer día Ella fue Favorita Desde el primer día Para nadie Un secreto Pero dicho sea De paso También era una niña Que se ganó Con nosotros O sea Para mí Por ejemplo Siempre De Natalia De la Alemania ¿No? De la morena Claro 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 Sí 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 Fueron Fueron un grupito Súper Súper Cool Allí Entre nosotras Porque nos entendíamos Y podíamos dialogar Y entendernos Entre nosotras Porque imagínate Ninguna de las asiáticas ¿Te acuerdas que no hablaban Ni siquiera inglés? No nos podíamos entender Con ellas Solamente con Andrea Yo con decirte Que mi roommate Era La Tailandia Durante Toda la competencia Casi las dos semanas No sabía No sé Ni cómo se sentía Ni nada Yo realmente Cominaba a maquillarse Y nada más Te juro Que nunca hablé Con ella No hablaba Tailandia No hablaba inglés Así Imagínate Cómo iba a comunicar Por señas A mí me pasó igual A mi compañera De habitación Era Japón Bueno Lo que pasa es que La diferencia es que Japón Maika Hablaba inglés Y bueno Yo más o menos Me comunicaba con ella Pero recuerdo Que cuando viajamos A Van Gogh A una de las actividades A mí me tocó Con Tailandia Una noche Allí ¿Te acuerdas? No recuerdo Bueno Bueno Me tocó Tailandia Y yo recuerdo Que esa niña Llegaba O sea Nos acostábamos Y yo le decía ¿Cómo te sentías? O sea ¿Cómo te sientes En inglés? Y ella me decía Ay O sea Ya Esta era toda la comunicación Y me ha pasado Imagínate Yo pude palparle A ella ¿No? Era tan disciplinada Porque yo la tenía En mi cuarto Pero Pero hasta el día de hoy Yo no sé Ni cómo se sintió O sea Nada No pude preguntarle Ningún tip De belleza Nada Porque no tenía Comunicación Es la verdad Pero es que Recuerda que ella Tailandia Era una de las chicas Más preparadas Estaban de todas Aparte que tenía El apoyo de la organización Porque ella era La misdija Del concurso Y era la que representaba Por obligación Al ministro Como Tailandia Entonces O sea Era diferente Porque ella se levantaba Y ella no hacía nada Entonces A diferencia de nosotras Que teníamos que levantarnos Nosotras Arreglarnos nosotras Maquillar a nosotras Ella no Ella se levantaba Y tenía cinco personas No, no Pero también Con excepción De algunas Pues que han llevado Pues sus maquilladores Como la de México Por ejemplo ¿Te acuerdas? Bueno, sí Algunas Pero hablamos de cantidades De preparación Que en México Tenía dos personas Que eran Dos personas Pero en México Tenían cinco o seis ¿Sabes? Uno para vestuario Otro para pelo Otro para maquillaje Otro para retojes Mismo diva de Hollywood Sabrás Pero pasamos A tu segunda pregunta Que también te hace Otro misólogo Pero bueno Puro misólogo Pero bueno Que les encanta La belleza Te dice Andrea ¿Qué meta Te falta cumplir? ¿Qué meta? Me faltan muchísimas metas Creo que estoy Ahora Puedo decir que estoy En el mejor momento De mi vida Pero Siento que me faltan Muchas metas Todavía Yo apenas estoy Como que comenzando A vivir Estoy en plena flor De Digamos De mi De mi vida De mi juventud Y aún me faltan Muchísimas metas Yo creo que No he cumplido Ni siquiera La cuarta De seis metas Que quizás Una de las tantas Que es más importante Que pueda resaltar Pero creo Que créeme Que me faltan Muchísimas Perfecto Ojalá que las cumples A mí de corazón Y hay que Pótenle mucho punche Para eso La siguiente pregunta Cuando respondiste La pregunta final ¿No estabas nerviosa? ¿Crees que eso Bajó el puntaje? Mira Sí Cuando a mí me hicieron La pregunta Estaba súper nerviosa Porque primero Eran nervios Con cansancio Y dolor A la vez Porque recuerdo Perfectamente Como si fuese ayer Que yo estaba parada Pero el dolor De pies Que tenía Las vejitas Las Las ampollas Que tenían Las plantas De los pies ¿Sabes? Para mí Era insoportable El dolor Que yo estaba parada El calor que hacía Porque entre los nervios Las luces El vestido ¿Sabes? Toda la tensión En ese momento Cuando estábamos las tres paradas Que venían la hora De las preguntas Yo estaba nerviosa Pero a la vez Estaba dolorida Yo lo que quería Era salir corriendo Y quitarme los zapatos Y descansar Era lo único Era lo único Que yo quería Pero sí Puedo decirte Que estaba nerviosa Tenía mucho dolor De pies Tenía mucha hambre Mucha hambre También recuerdo Que tenía Y bueno Creo que Que sí Tenía esas tres sensaciones Muy desagradables Perfecto Te pregunto Hacía lo mismo Venezuela ¿Cuál es más fácil? ¿Pedir permiso O pedir perdón? ¿Y por qué? Esta pregunta Yo la practiqué Mira Para mí Mira Para mí Se me hace Mucho más fácil Pedir permiso ¿Sabes? Un permiso Es una cortesía Es un valor de educación Que tú tienes Que pedir permiso Antes de todo Hasta para Entrar a la casa De alguien Tú tienes que decir Permiso ¿Sabes? Buenas tardes A cambio Perdón Es más complicado Y menos Y más para una persona De sentimientos ¿Sabes? Digamos que frío El perdón Es como más Delicado No cualquier persona Pide perdón Para esta persona Egocéntrica ¿No? Como que ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¿No? Algo así Pide perdón No cualquier persona Pide perdón Pero también Debemos recomendar A nuestros seguidores Tanto de Instagram Y YouTube Que es importante Pedir perdón Yo creo que Nada mejor De estar bien Con un hijo Es importante Pero para mí Es más fácil Pedir permiso Que pedir perdón Perfecto Te pregunta Un seguidor tuyo Te dice Si tuvieras que elegir Un lugar Donde vivir Por el resto De tu vida ¿Cuál sería? Si tuviera Un lugar Donde vivir Por el resto De mi vida El lugar Si tuvieras que elegir ¿No? Si tuvieras que elegir ¿No? Digamos que Que tengas Un sugar daddy Fabuloso Y te diga Elige un lugar Donde vivirías El resto De tu vida Y te ponga Una mansión Porque te lo mereces Imagínate Bueno Yo creo Que de verdad A mí me encantaría Vivir en un país Nórdico Un país frío Porque me encanta El frío Soy de clima A pesar de que Vengo de un De un Del Caribe Clima Totalmente caliente Calor 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 Pero me encanta El frío Y créeme que Yo así Suiza Me encantaría Noruega Suecia Países nortes Totalmente Te comento Que Natalia Está viviendo Ahora en Sueza En Sueza Con Suiza Creo Con su esposo Con su novio Sí Yo más o menos Veo sus perfiles Y He visto Que está allá Pero no sabía Que vivía Sí Ya se acaba de mudar Se acaba de mudar Y pronto Le tenemos también En una entrevista Con ella Yo creo que nunca Nunca a veces Podemos dejar De pensar Dice que la mente Tiene poder Así que mentalízate Quien sabe De que un par de años Hermana Te vas a ir allá Así que tranquila Y me vas a ver Con los abrigos de oso Te pregunta ¿Qué consejo Le darías A las chicas Que inician Su transición? Mi primer consejo Sería Que estén 100% segura De lo que quieren Ser y proyectar Porque ser chicas Trans No es nada fácil Y Nada fácil Pero tampoco Imposible Todas Pasamos por un proceso De transformaciones Evoluciones Somos como una oruga ¿No? Pasamos ciertos procesos Para por fin Llegar el momento De poder Ser Lo que realmente Como realmente Nos sentimos Entonces Lamentablemente Por falta De educación Quizás por falta De información Muchas chicas No están seguras De dar el paso Como tal Por experiencia Créeme Que Una de mis Informaciones Más valiosas Fue cuando llegué Al concurso Que me di cuenta De tantas cosas De cómo Es tan evolucionado Este tema En Tailandia A pesar de que Tailandia es un país No tan abierto Con este tema Pero es bastante Aceptado Las chicas Trans Hay en multitudes Entonces para mí Creo que Lo primordial Es que se informen Bien sobre esto También es la esencia Que llevan por dentro Que sepan Inclutar esa esencia Que sepan Que sepan Educarse Que sepan Valorarse También Para que puedan Hacia futuro Ser unas mujeres Totalmente respetadas Y sobre todo Y sobre todo En el momento De querer Ya transicionar Con operaciones Asesorarse bien Para no cometer errores Y de repente Mañana más ¿No? Porque muchas niñas Quieren empezar la transición Y empiezan a operarse Y luego tienen Mala praxis En realidad Es muy muy lamentable Hay que tratar De tener mucha paciencia Asesorarse bien Para que puedan Tener una transición Y llegar a una Mariposa fabulosa ¿No? Porque todo Ha pasado Por esa etapa Y nada mejor De estar bien Asesorado Exacto Sí Lo más recomendable Es ir a un endocrino Lo más recomendable Dentro de todo Para que también Les lleve El proceso De hormonización Poco a poco Ya sabes Todo el proceso Que tenemos que llevar Exacto Sí Pero en realidad Yo creo que Actualmente Te comento Andrea Muchas niñas Tienen que Primero No empezar Por tanto Las hormonas Porque todas dicen Quiero hormonarme Y hay veces Que están mal Internamente Y luego se siguen Malogrando el hígado Y yo creo que Primero hacer un chequeo General Cómo está Mi organismo Para poder Recién ver Qué hormona Necesita Mi cuerpo Porque cada Cuerpo Eso lo Lo tiene claro Es muy diferente Y no podemos Hacer eso Por ejemplo Yo siempre Te comento En mis transmisiones Cuando me preguntan Siempre me dicen Si yo me he hormoniado Yo nunca me he hormoniado Por un tema De que Nunca me he nacido Si soy femenina Y trato de cuidar Mucho mi piel Es por cosas estéticas No soy muy loca Con mi cosmiatra Pero nunca me he hormoniado Más que Vitaminas Yo soy loca Vitaminas Te tomo en pastillas Te tomo Introvenosa Pero de hormonas No O sea Sería mentir Pero sí Acepto y respeto Que muchas niñas Han pasado Por endocrinólogos Y también muchas Que han consumido Demasiadas hormonas Que actualmente Están muy mal O sea Hay que tener Ese tino De darse el tiempo De poder asesorarse Siempre digo yo eso ¿No? Para muchas chicas Que nos siguen Sí Por eso Es bueno que se informen Bien Se educen bien Sobre este tema Por lo que Se han visto los casos De que Hombres Adultos Nunca terminan De explotar su esencia Y terminan teniendo Una vida tan triste Terminan casándose Teniendo hijos ¿Y por qué? Por lo mismo Porque Miedo a la sociedad O miedo a Conocerse a sí mismo A explotar esa esencia Quizás Nunca terminan De explorar su Sexualidad comunitaria Entonces Es bueno que cada chica Antes de comenzar Su transición Se conozcan bien Sientan de verdad Que quieran ser mujer Porque ser mujer Ya es Biológicamente Complicado Imagínate Nosotras Tenemos ese proceso De De batalla ¿No? Acá un seguidor Te dice Santiago Jiménez Te dice Andrea siempre fue una niña Antes de su transición Me consta La conocí cuando era Un niño Y realmente siempre fue Muy femenina ¿No? Pero pasamos A la siguiente pregunta Que acá tengo Muchas preguntas Igual Te dice Luego de Miss International Queen ¿A qué Te has dedicado De lleno? ¿No? Sí Luego del concurso Miss International Queen Me dediqué a estudiar inglés Porque es que Mi inglés no es Tan fluido Bueno En ese entonces No era tan fluido Ahora estoy tratando De como que De manejar un poco más Y también me dediqué A la fotografía Que es mi pasión Genial Genial Y si más aún Piensas En radicar En un país Que habla en inglés Te va a servir Demasiado Te comento Porque Porque yo he estado En Bérgica Y te juro Que hablan francés Y neerlandés Ay hermana Solamente yo tenía Que tener Así paciencia De poder conocer latinos Y poder sentirme cómoda Porque estar en un país Que no hablen español Difícil O manejas inglés O siquiera te defiendes ¿No? Es así Sí El inglés es totalmente Es un idioma universal Cuando tú llegas Tú puedes hablar inglés Fácilmente Y cuando te pueden entender En ciertos países Bueno Pero que en todo La mayoría No me hagan Pero sí Me dediqué a eso Y también me he dedicado a mí Por supuesto Porque ya Una queda como que cansada Después del concurso Recuerdo que yo duré meses Que no quería saber nada De maquillaje No quería saber nada De nada Traté de como que Volver a encontrarme Porque de verdad Que ese concurso En ese año Fue fuerte Con un impacto Psicológico Que muchas Muchas de nosotras Pensábamos Que era diferente Y cuando llegamos Nos vemos Que es otra realidad ¿No me entiendes? Es que claro Es importante Que lo menciones Hay que Para que más o menos Las niñas Que tienen Que tienen el sueño A veces Nosotras la vemos Por YouTube Y dicen Wow Me encantaría estar ahí Pero no saben Cómo terminas Pero más allá Del sacrificio Que una hace Desde ir De su país O el lugar Donde vive La producción Que va a llevar La inversión Que va a hacer O sea Es un cambio Personal Emocional Psicológico De energía Muy fuerte Y a veces Eso no creen Las niñas ¿No? Recuerdo que Alemania Era una de las candidatas Porque la que más Sufría Recuerdo que Ella lloraba ¿Te acuerdas? Que se levantaba Amargada Se levantaba Obstinada Y En los desayunos Le preguntábamos Naomi ¿Qué tienes? Ay nada Y eso Y eso Que ella Estaba En una habitación Sola Porque Aerosamente También Se alquiló Una habitación Solita Sí Sí Recuerdo Que Naomi Era una de las Candidates También tú Y también yo O sea Habíamos días Que nosotros Amanizamos Que no queríamos Ni saludar Porque O sea Nos acostábamos A las 3 4 de la mañana Y a las 7 De la mañana Estábamos otra vez ¿Sabes? Con todo Desayunando O sea Yo creo que la digestión Ni siquiera me hacía bien De la noche anterior Para levantarme Y desayunar Entonces era un saludo De desayuno Como que Hola ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Era como que Obligado Bien Pero Pero lo bueno Que en realidad Ya cuando pasa Todo ese bururú Te quedas con una experiencia Y una anécdota Que te hace Yo creo que Madurar Y te da esa autoestima De poder decir Yo he estado ahí He conocido Gente muy hermosa Chicas de diferentes países O sea Es una experiencia bonita Pero hay que tener Yo creo que ese espíritu ¿No? Fuerte Para poder Y dentro de lo malo También hubo Muchas cosas lindas Y buenas ¿Sabes? ¿Qué es eso? Compartir Las conexiones Que tuviste Esos conocimientos También que aprendes De otras culturas Totalmente diferentes Fueron diez días No Diez días Que no había descansos O sea Todos los días Hacíamos algo Yo creo que solamente Tuvimos un día de descanso Y fue Creo que Pero eso Pero eso fue Porque habíamos llorado Y renegado Sí, te acuerdas Claro Yo me acuerdo De esto Recuerdo Que nosotras nos dieron Un día libre Porque era Para las luñas Para ir a hacer el cabello Porque no nos daba Tiempo de nada Que lloramos Entre todas Nos reunimos Y lloramos Para que Para que nos dieran Un día de descanso Porque no podíamos O sea Estábamos tan cansadas Que a todas Estas La organización La organización Cuando vio Todo lo que Estaba pasando Al año siguiente No fueron Las actividades Tan fuertes Como nosotras Por lo mismo Porque ellos vieron La reacción De las candidatas De las chicas Que, ¿sabes? Nos tienen que dejar De descansar Para poder venir Yo sé Que un concurso Pero deberíamos De descansar Por lo menos Seis horas Cosa que no lo hacíamos Sí, Andrea Seguimos con La siguiente pregunta Te dicen En tu año De Miss International Queen Como candidata Dice ¿Con qué candidata Te llevaste mejor Y quién es la que Te cayó chinch A calzón quitado A ver Yo creo Que de caerme mal Así ninguna Todas fueron Súper, súper Bien Súper espectaculares Las asiáticas Son unas personas Tan humildes Tan sencillas A pesar de que Tendrían ese potencial Como de tener Esos egos Altísimos Pero Fue otra impresión Las asiáticas Son súper relajadas Son súper Tranquilas Están en su mundo Unipendiente Y creo que Con respecto A las que estábamos Las latinas Todas nos llevábamos Bien por lo mismo Porque éramos Como que el grupo Que hablaba español Y todas Tratábamos de De conectar Porque O sea Que más íbamos Nos teníamos que hablar Entre nosotras Porque Nadie nos entendía Entonces creo que Con las chicas Así con todas Me las llevé Súper bien De hecho Todas compartíamos Con todas No hubo ninguna Que me cayó Todas estábamos bien Perfecto Aquí te quiero A calzón quitado Te dicen ¿Hubo otra molla En el Miss International Queen? Lo que pasa es que Es que Como una no es De allá Una no sabe Cómo se maneja O sea No sabe Lo que dicen Porque son Entre ellos mismos La organización Quizás Comenta entre ellos mismos O sea De verdad No sé decir Si fue tramoyón No Pero creo Creo Que Que Los resultados Fueron Proporcionados O sea Si yo pienso Para mí Que a mí Personalmente Yo daba como ganadora A Brasil Era Natalia Porque te lo juro Que yo la veía A ella como reina ¿Sabe? Porque era Tanto el favoritismo Que esa niña tenía Desde el día uno Y tanto El carisma Incluso Incluso Te acuerdas En la isla Que viajamos Que fue creo Que Phuket Sí Phuket Sí Bajó Brasil Y te juro Que era la favorita ¿No? Incluso creo Para fotos Y todo Y nos vas a atacar Ay qué perra ¿No? Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Que hubo Hubo Uno de esos viajes Que nos bajábamos Del autobús Y nos colocaban No recuerdo El nombre Que nos colocaban Eran como Unas cadenas De flores De flores Y te daban Todo fresco De disfrutar Y recuerdo Y recuerdo Que la chica Que según Según la cultura La chica Que inconscientemente O sea Obviamente Porque nosotros No sabíamos Pero la que recibiera Más joyares Como que De 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 gusto De la gente Del mismo carisma Lo mismo que ella misma traía Creo que Brasil y Italia Fueron las dos Que más recibieron El ser De Hoyar Del público De la gente Que nos recibía Yo recuerdo Que recibí como Tres ¿Te acuerdas? Yo ni Yo ni enteraba De eso Te juro Porque A todos Pero eso fue En cada En cada lugar Que visitábamos Creo que Que tienen como Costumbre ¿No? Porque nos ponían Las horas Y nos daban El traguito Afrodisiaco No Refresco Refresco Es un refresco De fruta De fruta Sí 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 Era una cosa Caña Pero sí Y de verdad Creo que No No Para mí fue La única tramoya Que yo pensaría Era que para mí La corona Se tenía que quedar En Brasil Pero debido A que Tailandia Tenía tanto tiempo Que no ganaba Algo así Era como que No Sabes Como que a ellos Les convenía Que a Tailandia Entonces Bueno Nada Entre ellos mismos Pero creo que Es una organización Súper Digamos que Responsable Y súper Sincera Y respetuosa ¿No? Con respecto a ellos Estudian A las chicas Aparte Siempre vamos A dar la razón Porque en realidad Nos han tratado Muy bien Hemos ido Hemos comido Hemos disfrutado Yo siento En la inscripción Te comento Así Para que las chicas Yo siento Que la inscripción Lo he tomado Como unas vacaciones Porque nos han tratado Bien Las nanis La cultura ¿No? O sea Siento que Dije Ay no Ya la pasé Linda Y con decirte Con Naomi Y con Brasil Recuerdo Porque estábamos Casi cerca En habitaciones Decimos Ay no Sea quien sea Que gane Ay ya Ya no hemos pasado bien Ya no queremos Saber nada No sé Así gane Tailandia Gane Brasil Es por último Naomi A ti hay que coronarte Como la miss Miss amistad Pero la cosa Creo que pasó A la miss star Malasia Y la cosa Que fue así Ella queríamos Que gane La que debería ganar Y listo Algo así Para los que no saben Naomi Naomi Era Miss Miss Alemania La morenita Representó Alemania Para los que no sabían Pero sí La verdad que sí Eso era como que Desde el día uno Ok Uno iba a competir Pero ya a los últimos Ya a los tres días últimos Ya para la noche Era como Ya sabes Que O sea Que ganes Y ganes Y ya Disfrutamos Ya vivimos Todos los que teníamos Que vivir Cansada o no Igual sabes Estábamos allí Y ya no podíamos Hacer nada O te toca disfrutar O te toca Sabes Es lo que Exacto La siguiente pregunta Andrea Es si pudieras Cambiar Alguna cosa De tu De tu pasado ¿Cuál sería Y por qué? Yo pienso Que no cambiarían Nada Porque Cada experiencia Que he tenido Ya sea buena O mala Han sido experiencias Que me han hecho crecer O evolucionar Y creo que De alguna u otra forma Si no Hacen sido por esas experiencias No estaría donde Hoy estoy Entonces Pienso que para mí No No cambiaría nada Cada experiencia vivida Son aprendizajes Que una Va Guardando En su En su Alma ¿No? Entonces Ya queda de tu parte Si aprendes o no La lección Y bueno Creo que no No cambiaría nada Perfecto ¿Estás enamorada? No No Pero en el concurso Si estabas enamorada Te piste Y es más Hasta con el novio Sí Eso era otro tiempo Totalmente Pero ahora Mi corazón Siempre está Tranquilito Y por ahora No estoy como que Pensando En eso O sea Tengo como que Estoy apartando Como que ese tema Dejándolo como de Opción Porque ahora Tengo otras Prioridades Y Para mí ahorita El amor No es importante O sea Para mí En este momento En mi vida Tengo otras Cosas importantes En las que Tengo que preocupar Perfecto Tu vestido De la noche Final Causó sensación Te dicen En Tailandia ¿Quién lo diseñó Y así siempre Lo soñaste O hubo algún cambio? A ver Lo del El tema De vestidos Fue Digamos que Todo fue ya Organizado desde Venezuela Yo me llevé Dos vestidos Pero tú No te supiste De eso No te enteraste De eso Que yo Para las Fotos oficiales Estran ilegales ¿Te acuerdas? La primera foto Estran ilegales Saliste con Un oscuro Sí Como Con un color crema Marrón Crema Por ahí Sí Exacto Bueno No pero Yo ya sabía Que eso era patraña Que decían Ay no quiero mostrar El vestido Yo ya sabía Y nosotras inocentes Sacando el vestido Que vamos a Posar No lo que pasa Es que a ver Te cuento Yo ya yo tenía Ya anticipado Todo Todo Ya yo tenía Todo lo que iba a ser Lo que va Como el vestido Que iba a usar ¿Qué pasa? Que yo no Ese vestido Primero pesaba demasiado Muchísimo Pesaba muchísimo Entonces Yo tener ese vestido Para estar sacando Guardando O sea De verdad Lo siento mucho Por eso es que me voy a poner Una sola vez Y pues ya para salir Ya para participar Para la sesión de fotos Y para los ensayos generales Que nos mandaron A poner el vestido Y vamos Teníamos que usar Obligatoriamente Porque supuestamente Era obligatoriamente Yo recuerdo Que yo no me puse Ningún vestido De hecho Ellos me prestaron Un vestido De ellos Italia tampoco Italia tampoco Y Stacy Era filipina De tampoco ¿Sabes? Hubieron varias Que nos sacaron El vestido De la noche final Recuerda que Stacy Sacó como uno El amarillo Súper lindo Y entonces Pero el vestido Que usé En la noche final Fue de un gran diseñador De Venezuela Que se llama Alejandro Fajardo Tuve la oportunidad Y también La bendición De que Pudiera acceder A ese vestido ¿No? Y pero Pero de verdad Todo fue así Todo fue como que Mira Este es el que voy a usar Este es el que me gusta Y este es el que me llevo Y ya Y así fue Solo que En el viaje Fue un caos Porque pesaba demasiado La maleta Solamente con ese vestido El exceso Madre El exceso No Y recuerdo que la organización Me decían Que tengo que ponerme El vestido de gala Y le decía Lo siento mucho Pero yo no me voy a poner El vestido de gala No quiero sacar mi vestido Porque ese vestido Lo voy a usar Una sola vez Claro Ya yo sabía Lo que llevaba Pero yo sabía Que si lo sacaba Para el ensayo Ya no iba a causar La misma impresión Que quizás causó La noche final Exacto No y aparte también La forma La forma De cómo lo has llevado Porque he visto también Vestidos y vestidos Pero hay veces Que la candidata O la mis No No acompaña No Exacto No y tú Te diste cuenta Que yo ni siquiera Ensayé con el vestido Ni nada O sea todo fue Espontáneo Todo fue natural Yo dije Mira como me salga Si me caigo Me caigo Si me enredo Me enredo Como sea Pero todo fue Natural Yo nunca ensayé Como el vestido Yo nunca Ni como que los pasos Calculados Nada O sea todo fue Espontáneo Totalmente Recuerdo que Naomi Cuando terminé Me quité Y ya entré Al salir De la trama Me felicitaron ustedes Estaban allí también Porque todo Como que me salió Perfecto Y yo mira Yo me vine a dar cuenta Después me vine Porque yo De los nervios Yo dije Yo voy a hacer Lo que pueda No pero igual Yo creo Yo creo que Era el momento De disfrutar Pero si Más allá de esto La gente lo que no sabe Es que hemos podido estar Tal vez Vestidas Plantadas Posadas Pero nuestros pies Estaban Achicharrotados Deslutados Totalmente Los pies estaban Fuertes Descordizados Nosotros no valíamos Ni un alma En tacones Porque Sabes 24 O casi 24 horas De los tacones ¿Quién aguanta Tanto tiempo Así Exacto Y a raíz de eso Andrea Ahora pasamos A la siguiente pregunta Te dicen ¿Eres 100% Heterosexual O podrías tener Algo con una Mujer? No No Yo me considero 100% Heterosexual O sea Me atrae mucho Un chico Me atrae mucho Un hombre Y creo Que de experimentar Como una mujer No 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 Que son Guapas O sea Yo puedo Admirar a una mujer Y la puedo Admirar por su belleza Porque o sea Es normal Porque una como También mujer Sabes Tú admiras La belleza de una mujer Mira que guapo O sea Es como una proyección Es como que lo que tú Te desearías también Proyectar ¿No? Esta feminidad Esa Es lo Lo hermoso Tienes de ser una mujer Pero creo que No Me considero 100% Heterosexual Cantar Perfecto ¿Qué es lo que ¿Qué es lo primero Que te fijas En un hombre? ¿Qué es lo primero Que me fijas En un hombre? En Su mirada Su mirada Su mirada Y su sonrisa Su sonrisa Bueno Me fijas en varias cosas Pero Pero su mirada Y su sonrisa Creo que son Una de las Importantes ¿Cuál ha sido El lugar Donde fiste Totalmente feliz? Ay Fui feliz He sido feliz En muchos sitios Pero créeme Que Tailandia Marcó un año Después En mi vida Sí Para mí también Tailandia Aparte de Aparte Porque te conviene Comento Porque te comento Que yo me quedé Con Naomi En Bangkok O sea Toda hace feria Yo me quedé Con Naomi Todavía a pasear Y todo Nada Quedé en Bangkok Con ella A pasear Y todo Pero para ti También Tailandia Marcado ¿No? Como que Buena experiencia ¿No? Totalmente Un antes Y un después Mira Yo creo que Después de Tailandia Yo como que fui otra persona Totalmente O sea Como que tu mente Se renueva Como que tú tienes Ya otro concepto De vida Tienes otro concepto De claridad De lo que quieres En tu vida Entonces creo que Esa experiencia En Tailandia Marcó un antes Y después Absolutamente Sí Perfecto Te dicen ¿Cómo tomó Tu familia Tu transición? Mi familia Al principio No la tomó muy bien Porque es que A ver Yo desde que Tengo Recuerdos Mi infancia Fue Digamos Como cualquier niño Pero cuando yo Me declaré Entre comillas Ok Solamente No tuve el apoyo Como tal Lo que normalmente Una familia Debería tenerlo ¿No? Con su hijo Mis padres Están separados Pero en ese entonces Yo vivía con mi papá Mi papá Era un típico Homofóbico Machista Entonces Nada Me tocó correr A las gracias De mi mamá Y de verdad Creo que Mi mamá Ha sido como que El apoyo Mi familia materna Ha sido como que Un gran apoyo Mi vida Hasta cierto punto ¿No? Porque una termina Como que de educarse Y de crecer En otros ámbitos De vida Pero al fin y al cabo Tu familia Con el paso de los tiempos Terminan apoyándote Porque Ya como que Lo he hecho Ya está Pero al principio Fue bastante duro Para mí Por no tener El apoyo paterno Porque mi materno Siempre lo tiene Perfecto Te dicen ¿De qué parte De Venezuela eres Y qué más Extrañas De ese lugar? Mira Yo estoy de Maracaibo Estado Zulia El Estado Zulia Es una ciudad Que queda Límite con Frontera Límite con Colombia Frontera con Colombia Y Maracaibo Como tal Es una ciudad Que es la capital Del estado Y Creo que es eso Lo extraño Es ¿Sabes? Este calor familiar Esa Lo de antes Cuando tenías Estas amistades Confianzas Como vuelvo Te repito Cuando tú sales Y llegas a otra realidad Te encuentras Con que No es lo mismo ¿Sabes? Te vas desde cero A hacer amistades nuevas ¿Sabes? Es difícil Entonces Escañas eso ¿Sabes? Esas amistades Desde que te conocen Desde que tenías 15 años Entonces Es difícil Es difícil Ese tipo de cosas De pasar diciembre Fuera también Una ya Una crece Y se acostumbra Pero También la realidad Es estar Fuera Lejos De los tuyos ¿No? De los que quieres Es conflicto Conflugado Al principio Ya luego Como que Creces Y te adaptas A la situación Mucho más Exacto ¿Cómo se sintió Andrea Cuando llamaron Al top 3? Mira Casi me caigo ¿Te acuerdas? Que casi me caigo Si no es por Natalia Si no es por Natalia Yo Hoy hubiese rodado Y adiós luz Que te apagaste Porque hubiese quedado Molida Molida Porque estaba bien alta Y Sí Estaba nerviosa Porque como te dije Yo no me esperaba Estar en el top 3 Para mí el top 3 Era Brasil Tailandia Y Filipinas ¿Sabes? O sea De las dos Filipinas Era Stacy Oye sí La Filipina A mí a mí Stacy me encantaba Sí O la otra Esa Sabrina No Sabrina no Para mí Stacy Y la otra No Bueno Exacto Eras mis dos favoritas O sea Una de las dos Filipinas Son las que tienen que quedar Porque de verdad Están muy topradas Tienen un borde espectacular Y de verdad Que las dos son muy buenas O sea Son modelos Modelos Top model No Pero la otra La otra Ya actualmente Ya no es Sabel 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 se llamaba Sabel González Sabel Sí No Ella Sí Y ahora volvió a ser chica Ya está Te preguntan ¿Qué es lo que has pasado? O sea ¿Cómo lo has pasado Esta pandemia? ¿Y qué has reflexionado? ¿No? De aquella situación Que hemos vivido Actualmente Mira A mí la pandemia El confinamiento La verdad Es que me afectó En el tema De no tener Esa libertad Que cualquier ser humano Desearía tener ¿No? O sea Porque no es lo mismo Que tú estés encerrado Porque quieras estar encerrado Porque simplemente No eres de esas personas Tan sociables Que sales Y Sabes Estás con Todo el mundo Para estar bien O sea Yo soy de las personas Que soy muy Digamos que Muy Aislada En cierto modo Que me gusta Estar en mi espacio Me gusta estar a veces sola Entonces Creo que Creo que El confinamiento Para mí En ese aspecto No me afectó tanto Pero sí me afectó En eso En fin Tenernos Prohibidos Ciertas cosas Y que Sabes Todo está controlado Todo ahora Están así Como que Tú eres un robot Para la élite Hoy en día Entonces Creo que Lo que yo he tratado De asimilar Es eso Y tratar de Mantener Mentalmente Estar tranquila Respirar Sabes Y no Como que Dejarme llevar Por tantas noticias Por tantas energías Pesadas De lo mismo De la Sobresaturación De la información Que hay Porque Imagínate Eso Para cualquier persona Es totalmente Totalmente grave Se vuelve Imagínate Ojalá Ojalá En realidad Ojalá Que ya pronto Baje todo Y todo Podamos Reactivarnos Porque mucha gente Está muy mal Perú por ejemplo Sigue pasándola muy mal Nuestros aeropuertos Todavía siguen Cerrados Internacionalmente El concurso Que manejo Se ha postergado Muchas cosas Han pasado Mucha gente Está sin trabajo Mucha gente Que vivía del día a día Está muy mal Y ojalá De corazón Poco a poco Se restablezca Porque nada mejor De estar Bien En familia En tu trabajo Pero también Hay que Ponernos a pensar Que esto no ha pasado Por gusto Ha pasado Para que nos haga pensar Y poder tener Un pensamiento En ahorrar Mucha gente Vivía del día a día Jamás en su vida Ha ahorrado Jamás en su vida Muchas mujeres trans Han estado muy mal En Europa Incluso Yo tengo amigas En Italia En Francia Han estado muy mal En realidad Pero hay que Tomarlo Yo creo Como un algo Positivo Si esto pasó Ha pasado Ya pasó Y hay que seguirla Y de acá para adelante Por tener un concepto Más proactivo Y las personas Que no han cambiado De pensamiento Con todo lo que está pasando Y siempre Ni en la misma mentalidad Que entonces No ha aprendido nada De la lección No y aparte también Andrea Yo creo que ya depende De cada persona Porque en realidad Hay gente Y gente Y eso ya depende De cómo tú Realmente te quieres sentir De aquí a más adelante Y cómo vives Actualmente Pues no Andrea Bella Te comento que terminamos Las preguntas Del público Y en este Y en este humilde programa Cada invitado Tiene opción De hacerme Tres preguntas Cualquiera Que te imagines En este momento Y yo te voy a responder Y luego Finalizamos Con una pregunta Que nos puede hacer Cualquier seguidor Que nos está viendo Pero también Comentarles Que los que no han estado En vivo No pueden ver Automáticamente En unos minutos En el canal de YouTube Así que Tu primera pregunta La mía La mía La pregunta La hago yo Exacto Tres preguntas Tres preguntas Me vas a hacer Cualquiera que desees Y yo te respondo A calzón quitado Ok Perfecto Ahora te pregunto Con respecto al concurso Con respecto al concurso ¿Cuáles eran Las candidatas Con las que menos Sentiste Fili Con las que menos Conectaste Y cuál fue Y cuál fue Obviamente Ya sé Con cuál Fue Con la que menos Menos Que fue como Que un Cerro A la izquierda Ay a ver Mira Tailandia Era mi roommate Me caía muy bien Pero siento Que nunca conecté Porque Como te comenté Hace un momento Chica Ni siquiera No decíamos El buenos días Porque ninguna Ninguna de las dos Hablaba Ella estaba En su cama Maquillándose Ya Yo estaba Con mis ruleros Pero era como Que si Como O sea Yo sentí Que las dos semanas Que dormí con ella Era como Que estaba sola Porque no hablábamos Nada Ni siquiera Con otras Lo que hacía Era agarrar El traductor Y lo hacíamos Pero con ella Nada O sea Tuve una comunicación Cero Pero Pero siento Que La chica No era mala Simplemente Que era muy dulce Pero lastimosamente La comunicación Del idioma Hizo que Hizo que Que no tuviera Comunicación Luego Con otra Aquí dicen La muda Luego Luego Con una Que de repente No tuve comunicación Y tampoco Me caía tan bien Era Digamos No por cosas Digamos Era La que justo Acabamos de mencionar Una de las dos Filipinas Pero la que La que La que Resistió Saber Sí porque Porque Le sentía Como que Yo vine a ganar Incluso hasta Con su visión En cambio La Stacy Sabía que era guapa Era una chica Muy regia de cuerpo Pero era más Más mujer Yo siento Que era más dulce Exacto Hablaba Exacto En cambio La otra No La otra Decía Yo soy de Filipinas Y no Como que no Pero El resto En realidad De las chicas Ay no Era un mate de risa La La malasia En el carro Cada vez que nos íbamos Era un boom Naomi Que con ella Tuve un feeling Extremo Nos quedamos en Tailandia La pasamos bien Camboya Camboya ¿Ah? ¿Te acuerdas de Camboya? También Que Camboya 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 Hasta el día de hoy Camboya es un amor Sí, sí, sí Pero te comento algo De 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 Naomi Con Naomi Incluso pasando Todo el concurso Nos fuimos a la zona roja 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 Rosa De puro hombre Ay un mate de risa Porque yo Yo me perdí todo eso Eso fue cuando Es que tú estabas Con el novio Niña Terminó el concurso Tú estabas enamoradísima Y ahí no fuimos nada De ti No, no Recuerda que yo Me tuve que quedar Luego Con ellos Por el tema De las entrevistas Las vistas De los canales Todo ese show Por ese todo Yo me tuve que quedar Como cuatro días más Algo así Y eran como una semana Y yo no me quedé La semana completa Yo Dura tres o cuatro días Pero así se quedó Como dos semanas Recuerda No, sí Se quedó Bueno Creo que fueron las dos semanas Que normalmente se tienen que quedar Para Exacto A ver ¿Y tu corazón Cómo está ahora? Tu segunda pregunta ¿Tu corazoncito Cómo está? ¿Caliente o frío? No Mi corazón Siempre ha estado caliente Te diré Siempre Mi corazón Es muy caliente Aparte que te comento Para que más o menos Sepas un poquito De mi país Yo soy de De la parte caliente De De todo El territorio peruano Estoy ¿De qué parte? Exactamente No soy Mi región Limita con Colombia Ok ¿Cómo se llama? Loreto Yo soy de Loreto Nací en Iquitos Tengo la sangre caliente Mi corazón Siempre ha estado caliente ¿No? Caliente Y feliz Ok Pero o sea ¿Estás Estás Ahorita Con alguien O estás solita? No Siempre Siempre tuve novio Siempre me preguntan eso Y siempre Respondo Siempre tuve novio Siempre En realidad Y lo bueno Gracias a Dios Siempre Un novio Que me ayuda mucho Que siempre Somos Muy conectados A mí me gustan las cámaras A él Le apasionan las cámaras También Y como que tenemos Ese feeling ¿Entiendes? Así que Para los que siempre Están ahí Porque tú me lo preguntas Pero luego Luego lo comentan Piensan que uno es soltera No, yo tengo novio Pero eso tampoco Me impide A poder crecer Porque hay muchas parejas Que tal vez por el novio O la novia No pueden crecer En mi caso no Yo soy muy independiente En eso Ok, ok Bien A ver Y la otra pregunta Es ¿Qué sentiste En la noche final Después de 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 Aquí te nombraron Entre las diez ¿No? Tú quedaste entre las diez Entró Entró La Entró La La México O sea ¿Tú nunca hiciste Traje de baño? No Era 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 mi sueño Hacer traje de baño Pero recuerdas Que cuando Hacen el top Y en el año Que viajamos Había Tres Podían ir Tres de cada país ¿Te acuerdas? Ahora solamente es uno Y eso Porque una de las nanis Recuerdo Cuando Naomi Me tradujo Era para que no esté Una de las De las Brasil Ah, claro O era O era Natalia O era Lenín Exacto Pero supuestamente Ella quedó Por el traje De Mejor traje de noche Algo así Y también Estaba Exacto Y también Estaban en duda Que entrara solamente Unas filipinas O sea Ellas dos Ya estaban robando Puesto De algunas otras chicas Que también Pues se miraban Muy bien Y te juro Que yo me sentí Tan confiada Porque yo dije Ay, no Aparte en realidad Ya estamos en el top Ya Incluso hasta Naomi Era bien conchuda Que dijo Ay, ya estamos en el top Dos, hermana Tranquila Y cuando pasó Y cuando pasó Todo eso La que entró En ese momento Que estaban Ya todas Mira Yo me sentí Tranquila Y testigo Es Naomi Cuando pasó Brasil Venezuela Tailandia Que también Era mi favorita Pero para Serte sincera Que cuando Entró México Dije Sí Sí Porque es que Ahora que estamos Hablando México No era mala persona Si hablo Acá Son quitados Yo digo Lo que yo pienso No me caía No me caía Yo también lo digo O sea México No era De las chicas Que interactuaba Tanto con nosotras Era un poco Aislada O sea México Era Estaba como que Siempre aislada Sabes Yo también estuve Aislada En ese momento Pero era como La que menos Participación La que menos Podía con nosotras Recuerdo que México Igual Siempre Igual Siempre Cuando me preguntan Mis reinas O de repente Las chicas Que actualmente manejo O sea Me caía bien Porque incluso Yo desayunaba Con ella Y era todo O sea Cuando estás En una competencia Y tú convives Con las chicas Las ves Físicamente Porque es muy distinto Verla Por foto Por photoshop Y verlas A todas En el concurso Yo te ponía A ti A Tailandia A Brasil A la Stacy Es más Hasta Hasta esta niña Que incluso No todavía Era Transicionada Completa Esta niña De Camboya Camboya Creo Era flaquita Bonita O sea Había ya Tú tenías Tu top ¿No? Pero cuando pasó México Dije Ay no O sea No me cae mal Pero dije No O sea No pues Solamente Fue por eso Pero de ahí En realidad Feliz Porque incluso Cuando ganaron Ustedes Ay no Dos latinas Estaban en el top Tres O sea Yo estaba feliz Aparte Que quería que ella Terminara Porque yo Mi idea Era terminar Y ir a pasear Yo soy loca Tour Agarramos la maleta Con Naomi Nos fuimos a Van Gogh La pasamos Super O sea Yo era Muy fresh Porque lo he Disfrutado O sea Lo he vivido Y a mí Una experiencia Así No solamente Me ha hecho crecer Como persona Como Kaira Actualmente Sino que creo Que te hace Madurar Pero de un aspecto Positivo Porque yo siento Que lo que aprendí ahí De toda la producción Que tú conoces Que yo conozco Que las chicas En cualquier parte Tú la vas a aprender Te inspira A que puedas Tú poder hacerlo Yo actualmente Por ejemplo En mi país Me gusta Que de repente Una chica Pueda vivir Esa oportunidad He estado El año pasado No, este año En marzo En Tailandia Con la reina Que representó Y pues Volver a verlas A las nanis Volver a verlas A todas ellas ¿Entiendes? Incluso me traje Esta recorrer Mira Muy guapa La chica de Perú Del año pasado Creo que fue una flaquita Ella No recorrizo Ni Natalia Justo ahorita Un porte Un porte Súper lindo Que sacó un vestido Como blanco De frecos ¿No? Algo así Sí Pero el vestido De la noche final Fue que Digamos Ella estaba Muy nerviosa Porque el vestido Era hermoso Pero pesaba Demasiado Y digamos El corte De la parte Baja Al caminar El vestido Venía Chocaba O sea Pasaron muchas cosas Que tal vez La gente Los misólogos Incluso de Perú A veces pueden criticar Pero Nada mejor que tú O no Estando ahí Lo has vivido Con decirte que yo Hasta el día de hoy Estoy muy agradecida Con el equipo De Tiffany Porque ella no es el equipo Del Queen Del Tiffany Que ellos Viendo que no podía caminar Ellos se acercaron A nosotros A regalarnos Al hambre Para poder Armar el vestido O sea La parte de abajo Recuerdo que Que Tiffany Lo que yo Ellos han empezado A coser A ayudarnos Porque tú sabes Cómo es ahí Todos son muy amables Sí, exacto Son muy amables ¿No? Pero más en el momento Siento que la chica Disfrutó Aprendió ¿No? No pasó al top Pero siento que Es para que también Nos inste A nosotras ¿No? Poder mandar Una representante Cada vez más preparada Sí, exacto Y lo bueno es eso Que chicas Vayan para allá Que vayan a dar cátedra Tienen que estar Muy preparadas Mentalmente Más que todo Porque No sé cómo estarán ahora Pero Lo único que puedo decir Es que en el año Menosotras Eso fue Que nos descargaron Las pilas Ya el quinto día Estábamos todas agotadas Quizás Hoy en día Están más suaves En cuanto a las actividades Pero No lo sé Porque ya no No tengo conocimiento ¿No? Pero Pero en este año Lo único es eso Que fue Irse Preparadas Mentalmente Que sepan Una competencia Pero Saben A lo que van Y sobre todo Es una competencia Fuerte O sea No es como lo vives En los videos Pero detrás de eso Hay que tener Mucha energía Hemos terminado Tus tres preguntas Te he respondido Y luego Para finalizar Nuestra entrevista Tienes una pregunta Que acá te hace José Z98 8 te dice ¿Te llevabas bien Con la Miss Malasia? Creo que se llamaba Star Puso O me equivoco Star Home Star Home Ay no Si Malasia Era como que La más Cómica del grupo Hasta el día De hoy Recuerdo Lo que ha hecho El mega show En el carro Con las luces Si Malasia Era como que La más cómica Y de hecho Ella se llevó Mi amistad ¿No? La banda de Mi amistad Se llevó Por lo que Supuestamente Esa banda Era para Naomi Pero se la dieron A Malasia Claro Yo recuerdo Sí recuerdo Completamente No Malasia Fue Star Home Fue como que La más cómica Machucaba el inglés Como nosotras Y no Pero nos entendíamos Era súper cómica Perfecto Hermosa Andrea Querida Mi en realidad Fue un gusto Un placer Poder Conocerte Un poquito más Y tal vez Que nos puedas Contar tu experiencia Que va a quedar Grabado Para muchas chicas Que aman el concurso Que hemos estado Que quieren pisar Esa tarima Tus palabras De despedida Pero antes Yo agradecerte De corazón Por la aceptación Y por darte el tiempo De poder compartir Un poquito De tu experiencia Con muchas chicas Que nos siguen Y que tienen el sueño Que nosotros Hemos podido estar ahí ¿No? Sí De verdad Gracias a ti Por invitarme En el programa De verdad Muy agradecida Y muy contenta De compartir Un poco Esta experiencia En público Porque creo Creo que lo que Lo único que se lleva De todo esto Son las experiencias ¿No? Y los buenos momentos Entonces De verdad Muchísimas gracias A ti Por invitarme Y por compartir Y por compartir Contigo Muchísimas gracias A todas esas personas De Perú Espero algún día Poder ir hasta allá Y visitarte Y conocer Perú Porque no conozco Perú No Acá tienes un lugar Donde puedes llegar Lima En realidad Ahorita estamos en invierno Allá están en verano ¿No? Pero en realidad En Lima Acá tienes una amiga Y tienes una compañera Que puedes venir Cuando tú gustes Andrea Nada Yo desearte Desde acá Desde Perú Muchos éxitos Para ti En lo que hagas En tu carrera profesional Como persona Y sobre todo Sobrellevar Este cambio ¿No? De Porque es un cambio Muy fuerte Que nos ha dado La pandemia Y que pues Estés muy bien Y que encuentres El amor de tu vida Que no solamente Te apoyes Y te lo mereces Amiga Gracias Gracias a ti De verdad Como te dije Gracias Y bueno Espero algún día Ver más de nuevo Para compartir Y conocer Perú Que por lo que he leído Es un país Donde se puede Visitar Y pueden observar Muchas culturas Y muchas veces Y creo que Sí, amigos Igual yo Siento que pronto Lo vamos a ver De repente Cuando yo esté Por España Te quiero Un gran Besos Gracias Un pollazo Modelo Segunda finalista De Miss International Queen Hasta la próxima Gracias por el apoyo Chao Gracias por el apoyo Perfecto Terminó la Entrevista Con la hermosa Andrea Y lo importante Con excepción Les quiero decir Que si tienen Alguna persona Que desean Que pueda Invitarle A que esté En la calzón Quitado Me lo hacen saber A través De un mensaje Y yo gustosamente Voy a poder Invitar a esa persona Y vamos a poder Compartir con ustedes Sus experiencias Y quien sabe Pueda No sé Aceptar la invitación Así que Yo soy Caira Flores Esto fue A calzón Quitado Y nos vemos El próximo Sábado Que tengan Un hermoso Fin de semana Gracias